Bueno, el gusto de compartir otro fin de semana dentro de lo que es el autobolismo. Estamos con Rodolfo Oliva. San Jorge no te ha tratado de lo mejor, Fito, este fin de semana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rogelio? No, la verdad es que lo que fue el sábado no tuvimos mucha suerte. Así que, bueno, veremos qué se puede remontar. Lástima que tenemos que largar muy desde el fondo, ¿no? Bueno, y un circuito bastante técnico por ahí para los sobrepasos no es de lo mejor, ¿no? Y bueno, pero aparte, largando desde atrás, tampoco la expectativa que uno tiene es avanzar lo que más se pueda y, bueno, llevarse el auto sano, ¿no es cierto? Que no es fácil. Ayer se vio en la serie también todos los toques que hubo y los desparramos. Así que, bueno, a ver que ir con un poco de precaución las primeras vueltas hasta que se haga un poco la fila india y, bueno, después ir tratando de avanzar. Sabemos que no podemos esperar un gran resultado largando allá desde el puesto 16, ¿no? Bueno, digo, en lo deportivo por ahí no viene de lo mejor. Lo que veo que viene bárbaro, como siempre, es con el grupo de amigos, ¿no? Un grupo de gente que te acompaña hace muchos años y veo que la disfrutan y la pasan bien también el hecho de estar en una carrera, ¿no? Bueno, sí, se nos ha diezmado un poquito esta fecha, por la distancia, algunos compromisos personales, pero, no, la verdad que sí, tenemos un buen grupo y te soy sincero, o sea, gracias a eso uno puede estar acá porque estando en una categoría, un zonal donde es todo muy amateur, entonces necesitas la mano de mucha gente en todas las cosas, en hacer las compras, los mandados, en armar una carpa, en hacer la comida, lo que sea, todo suma porque, bueno, no somos profesionales, acá no hay gente, digamos, que trabaje en esto, solamente venimos a pasar un fin de semana y, bueno, con las publicidades tratar de juntar un poco el presupuesto para inscripción, para goma y un poco de mantención del auto y, bueno, gracias a eso podemos mantenernos vigentes acá corriendo, ojalá que lo podamos seguir haciendo, ¿no? Bueno, ¿le vas a retribuir con unos tallarines hoy en mediodía? Y, bueno, aprovechando que corrimos la serie, tenemos la mañana acá disponible para, esperando a las 2 y media a la hora de la final, nos vamos a hacer un poco de cocinero. Muy bien, Rodolfo, la verdad me alegra mucho verte disfrutar el automobilismo, sé que lo hemos charlado ya en alguna oportunidad, lo han tomado de esa manera, ¿no? A la que podemos vamos, a la que no, si se complica, lo importante es venir a disfrutarla y, por sobre todo, las cosas de este grupo, ¿qué te acompaña desde la época de la fórmula, no? Desde la época de la Bullens, la verdad que sí, y tenemos un hermoso grupo y una buena amistad y, bueno, estoy siempre agradecido a ellos, allá del agradecimiento, te dije, a los auspiciantes, a mi familia, que me aguantan también, porque, bueno, hay que reconocérselos también, mi señora, a mi hija, pero la verdad que si no fuera por el grupo que tenemos, se hace muy difícil y, bueno, lo tomamos de esa forma, para venir a disfrutar el automobilismo y de estos viajes, de estas reuniones, de estas charlas, así que más vale que cada vez que subís al auto de carrera o durante la semana, cada tornillo que tocás, es con la intención de estar lo más adelante posible, así que, pero bueno, a esta altura también, qué sé yo, uno lo quiere disfrutar y, bueno, esperemos que lo podamos seguir haciendo el mayor tiempo posible, ¿no? Muchas gracias, Fito. Bueno, gracias a vos y a todo tu equipo por acompañarnos y por difundir un poco esto, que también nos sirve para la hora de juntar ahí un poco de publicidades, así que, bueno, esperemos llevarnos un buen resultado, lo mejor posible, para el fin de semana y habrá que trabajar para el 14 en Río Cuarto, tratar de estar de vuelta peleando los puestos adelante.